¡Vamos! 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 Tengo un beso que yo aún me siento bien, pero es poco que no he querido enseñar. Es que para mí es así de cortar Pero de él no solo fue casualidad No le cuentes nunca, mi amor Lo que sientes con ti Que te sufriré en su corazón Que no hay ganas de sufrir Que no se lo pidió, mi amor Quieres así Espíritu y mi gusto Y yo no se va a repetir No le cuentes nunca, mi amor Lo que sientes con ti Que no sufriré en su corazón Que no lo haga sufrir No lo cuentes nunca, mi amor Quieres así No sé si tú que vivimos Y yo no se va a repetir Gracias por ver el video.